El pastor Isaac Dumani este año ha tomado esta primera candidatura, ¿verdad? Nunca más hacia atrás. Nunca hubo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Ober, buenos días a cada uno de los que están aquí. Gracias por darnos la oportunidad de poder saludar a cada uno de los oyentes de esta emisora y sobre todo a quienes están en este momento prestos a escuchar la intervención de cada uno de los candidatos presentando este plan de trabajo, un plan estratégico, respondiendo a Ober, en realidad he participado en la política social por mucho tiempo, en la política partidista he estado colaborando con otras personas, pero en caso mío es la primera vez como candidato. Como adelante, Ecuador adelante, es la número 7. Esta 7. Usted tiene, bueno, en el plan de trabajo hay 7 propuestas. Coméntenos, háblenos de esos proyectos. 7. Le digo los 7, no tenemos tiempo, pero si usted me dice que sí, se lo digo todo. Hay que resumir. Póngale el título y algo de detalles, nada más. Ok, nosotros hemos estado trabajando, no ahora en la temporada de campaña, sino de hace tiempito ya, con el tema de las cosas que hacen falta en nuestro cantón. Cosas que son visibles, no inventos, no es que me estoy inventando algo, algo que en verdad sucede aquí en nuestro cantón. Y tenemos algunos ejes, por ejemplo, el eje económico y productivo que lo hemos puesto en primer lugar, dado a la urgencia que existe en nuestro conglomerado ciudadano de la carencia de trabajo. Por eso en este eje económico estamos hablando del comercio, de mercados, de turismo, de transporte, de capacitación técnica, agropecuaria, para garantizar el buen vivir de los habitantes. Hoy se habla mucho del tema de convenios públicos y de convenios privados para garantizar la creación de fuentes de trabajo. En este caso, los pymes, que son pequeñas y medianas empresas, que bajo emprendimiento familiar van a crear fuentes de trabajo, van a levantar estas capacidades colectivas para aportar el desarrollo de nuestro querido cantón. Hay algunos planes, algunas ideas. Yo hablaba con alguien que es preparado en el área del turismo y le compartía la cantidad de cascadas que hay en el cantón El Carmen. Y yo le dije a él, a esta persona, ¿te gustaría, por ejemplo, que podamos implementar en el Carmen la ruta de las cascadas? Y me dice, ¿cuántas hay? Conozco unas cinco, seis, pero dicen que hay once, o sea, todavía me faltan por descubrir las demás. Hoy voy a conocer una nueva por allá por suma, nunca he ido a esta cascada, hoy me invitaron, vamos a estar por allá. Ahora, entonces estamos nosotros apuntando muchísimo a lo que es el ecoturismo, porque el Carmen tiene mucho que ofrecer. Usted va de aquí, por ejemplo, a la vía Bramadora, hay algunas haciendas que tienen tierras vírgenes, en donde usted puede encontrar variedad de mariposas, en donde usted, seis, siete de la noche, escucha a los monos, escucha una variedad de animales silvestres, silvestres, que en la ciudad ya no hay. Entonces, si nosotros vamos con el ecoturismo, vamos a impulsar el desarrollo en esta área y vamos a generar ingresos, no solamente para quienes están inmersos en esto, sino para la colectividad en general. Imagínese el Carmen lleno de turismo, el Carmen con un movimiento de personas de Europa, de Estados Unidos, moviendo esa economía, un lugar donde ellos puedan llevar, por ejemplo, un recuerdo del Carmen. Aquí no hay un lugar donde uno pueda comprar algo que dice, yo estuve en el Carmen. Uno va a cualquier lugar turístico, encuentra zapatillas, camisetas, yo amo el Carmen, no se ve eso. Algo de identidad, ¿no? Exacto. Entonces, nuestra idea es también participar con estos jóvenes creativos, que puedan, estas camisetas, tener un lugar donde se las pueda comprar, no solo camisetas, sino arte en madera, como esto que está aquí, que estoy viendo, que está hermoso, y muchas otras cosas que se podrían hacer con ellos. Para poder realizar el ecoturismo, necesitamos agarrarnos de otro de los ejes que tenemos nosotros aquí, de los puntos, y es la seguridad. Antes de que continúe, Pastor Dumani, buenos días, bienvenido acá a la ciudad al día. Hay un puntito que me llama la atención dentro del primer eje económico y productivo que tiene dentro de su plan para, en el caso de llegar a ser alcalde acá, en el cantón, el Carmen, y es repotenciar el colegio municipal y gestionarlo, y gestionar, dice, para elevarlo a categoría de tecnológico. Explíquenos un poco más sobre este punto. Bueno, cuando empezamos la campaña, alguien me dijo, no, nosotros no podemos votar por usted ni por nadie porque van a cerrar el colegio, ustedes van a cerrar este colegio. Eso me lo dijeron allá mismo en la parroquia. Entonces le dije, ¿quién le ha dicho a usted eso? Nosotros en nuestro plan, más bien queremos repotenciar el colegio municipal, no el colegio de ninguna persona. Es el colegio municipal, le pertenece a la ciudad, porque si es municipal, le pertenece a usted y a todos los que habitamos en este cantón. Yo le dije, más bien, nosotros estamos pensando en repotenciarlo. ¿Qué quiere decir eso? En adecuarlo, en ampliar sus fronteras, en hacerlo quizás más grande y empezar a trabajar con un permiso con las autoridades competentes, porque yo digo, soy el alcalde y ya mañana nombro este colegio técnico. No puedo hacer eso. O sea, tengo que buscar los mecanismos para ver, por ejemplo, en el caso nuestro del turismo, si nosotros pudiéramos repotenciar este colegio y crearlo como tecnológico, podríamos abrir una carrera que vaya en pos de esto, del turismo, ver qué necesidades tenemos en el cantón y en el sector, porque no solo tenemos que pensar en esto. Entonces, si pudiéramos lograr hacer el trámite para que este colegio no solo sea un colegio, sino un tecnológico, ayudaría también a una cantidad innumerable de jóvenes que no pudieron entrar en la universidad. La pregunta justamente era eso, porque usted me hablaba de turismo y tengo dentro de su proyecto el colegio municipal, ampliarlo de esa manera. Yo quería saber si va a ir enganchado para darle la oportunidad a los jóvenes que mucha falta les hace a estos jóvenes que están desocupados y que por no tener dónde hacer algo, crear algo, se dedican a otras cosas que no les lleva a ningún beneficio, Pastor Dumanio. Claro, y también, por ejemplo, en esta área también podríamos capacitar a los futuros agentes de tránsito, porque esta... ¿Haríamos como en Santo Domingo para tener una carrera para ordenar territorialmente acá el Cantón del Carmen? Claro que sí. Nosotros somos una ciudad, ya tenemos que sacarnos de la mente que somos el pueblito. Yo soy muy orgulloso de ser campesino. Nací en Santa Ana Manaví, mi madre es Manava, de cepa, de bonce adentro, donde majábamos lodo para poder salir en las temporadas invernales. Aún todavía sigue siendo lo mismo porque no han hecho nada por arreglar esa carretera. Pero, este... Mi padre, que era un guayaco, ya falleció, nos llevó a Guayaquil. Entonces, mi vida fue entre Manaví y Guayaquil. Conozco la necesidad de lo que hoy por hoy estamos aquí en el Cantón requiriendo. Mire, si nosotros logramos el tecnológico, podemos hacer muchas cosas porque entre ellas la capacitación para agentes de tránsito ya no es como antes que lo hacía una institución particular. Ahora se lo han delegado a instituciones que pueden obtener un título de tercer nivel. Por ejemplo, en Puerto Viejo la capacitación para los de tránsito están recibiéndola en la Universidad San Gregorio. Ahí están recibiéndola. ¿Cómo lo sé? Porque como estoy con el afán de ver si se puede viabilizar esto en el Carmen, entonces me puse a investigar, fui, busqué en la ley, tenemos aquí nosotros en el equipo de concejales a varios abogados, entonces nos hemos sentado a analizar si se puede. si usted le pregunta a otros dicen que no, que es imposible, pero del mismo cuero salen las correas, si se puede. Entonces, si lográramos poner o elevar a categoría de tecnológico, sería con el afán de poder empoderar a quienes van a servir en nuestro cantón. un agente de tránsito no solo sirve para boletear, no solo sirve para andar esperando al campesino que viene con cinco pasajeros atrás porque no hay busetas, no hay buses por allá, sirve para enseñar. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos agentes de tránsito capacitados, podrían estar en las instituciones educativas, dando educación vial, que tanta falta nos hace y por lo cual perdemos tantas vidas, porque vemos cómo se irrespeta las leyes de tránsito. Miren lo que sucedió ayer en la capital de los ecuatorianos, estos chicos a 290 kilómetros en esos bólidos que cargaban, perdieron la vida, se dicen que es en la capital de los ecuatorianos en las noticias que se han visto y todo, pero lo mismo sucedió en Guayaquil, un chico iba filmando que iba en su carro bajando un puente a una velocidad de 240 kilómetros y se estrelló contra un poste y murió instantáneamente. Eso queremos al repotencial. Referente al eje social y de servicio, ¿qué nos puede decir Pastor Dumani? Aquí entran muchas cosas en el eje de servicio, que es lo que nosotros llamamos ayuda social, asistencia social. Tenemos un centro médico municipal, en ese centro médico nosotros queremos incrementar especialidades, quizás no todos los días, pero que de repente pueda venir un mastólogo, que pueda venir en diferentes áreas a atender en días específicos en este lugar. Un buen laboratorio, un laboratorio, una buena sala de rayos X, ecografía y todo lo que va de la mano para ayudar al médico. ¿Por qué? Porque si usted es médico y de repente está atendiendo a Isaac Dumani que llegó con un malestar y que pasa como Isaac Dumani no tiene dinero le dice oiga mire me duele aquí y usted viene y dice bueno tómese esta dolor dolor no sé qué y yo me la tomo y me voy pero resulta que tengo algo más interno que usted no logró diagnosticar solo con mirarme solo con escucharme y solo con bajar mi lengua y decir a ver déjeme ver en su lengua yo siempre me he preguntado que ven los doctores en la lengua que no sé si las lenguas sin hablar les dice tengo esto pero algo ven entonces con un buen diagnóstico con los exámenes se puede dar una buena prescripción en cuanto a la medicina eso queremos además hablábamos nosotros de un centro gerontológico de asistencia para los adultos mayores tuve la oportunidad de visitar uno en Estados Unidos y me pareció fabuloso y algunos dirán sí pero eso es Estados Unidos y qué tiene de diferente Estados Unidos con nosotros ya no es como antes que a Ecuador llegaban los teléfonos después de cinco seis meses después de que ellos ya los habían visto y todo no ahora llegan a la par hacen el lanzamiento en Europa Estados Unidos y al otro día ya están en Ecuador entonces ya no es como antes que uno puede decir eso es otro país no el mundo ha cambiado la tecnología evolucionó al ser humano entonces nosotros podemos tener un centro de atención integral para el adulto mayor dentro de sus ejes también está el área ambiental y me llaman la atención dos partes que he escuchado algunas veces el saneamiento del agua y la recuperación de los ríos si nosotros nos ponemos de acuerdo podemos recuperar los ríos el problema es que no hay un acuerdo no hay un compromiso esa es la palabra compromiso para quienes viven en las riberas sobre todo que no permitan que alguien venga y lance en el río todos los desechos porque desafortunadamente a mí me ha tocado ver hasta botellas de ¿cómo se llama? un producto no voy a decirlo por no dañar pero un producto químico un insecticida entonces me disgusta cuando encuentro ese tipo de cosas y yo recuerdo cuando yo vine a vivir al Carmen yo iba por la parte de atrás donde donde están los señores aramillos del kilómetro 34 precisamente por eso le hacían la pregunta porque yo vivo justamente en el sector Carmen César Lucha donde atraviesa el río Suma y sé y conozco de muchos de mis vecinos que lamentablemente pues tienen incluso la directo ahí entonces se ve la contaminación de este río entonces la acostumbras entonces como parte de este barrio y del dolor que me ha causado de que al principio era un río tan limpio y que ahora está tan contaminado es por eso mi pregunta allí era donde yo me iba a bañar con mi familia y había un pozo por ahí una zanja algo así que lindo ahora sí mira hay tanques que cumplen una función muy especial para ese tratamiento que se podrían utilizar se podría si no hay el alcantarillado tan pronto se podrían utilizar este tipo de tanques en donde llegan estos desechos y no contaminan claro que tienen un costo pero comparado con el costo que estamos pagando al destruir los ríos quizás no llegan pero ni a la par entonces tenemos que ir pensando en todo esto que es lo que tenemos que hacer primero concientizar a las personas porque mire el otro día alguien botó un papel en la calle yo venía caminando detrás de él y me agaché y cogí el papel y le dije amigo se le cayó dice no se me cayó yo lo boté por eso se le cayó por favor por eso se tapa la alcantarilla y me dijo que usted es del municipio le dije no pero soy de aquí usted no es de aquí verdad me dice claro si eres de aquí porque botas basura en la calle o sea empezando por pequeños detalles podemos cambiar aun cuando le caigamos mal a los demás si recuperamos el río sería maravilloso pastor Dumani eso me llama la atención dentro de su proyecto dentro de sus ejes usted está más enmarcado a concientizar a la ciudadanía está enmarcado más en la en la persona en el sentir humano de la persona veo que usted va un poco más allá de esas obras físicas o estructuras físicas que se notan como proyecto como trabajo yo lo veo a usted dentro de los ejes lo que hemos podido analizar es mirar un poco más allá donde ayudar a la naturaleza donde que las personas estén bien en su salud donde las personas puedan estar bien emocionalmente psicológicamente no sé si estoy equivocada o eso es algo de es la parte más importante que tiene usted dentro de su proyecto como candidato alcalde de qué me vale tener unas gradas hermosas si los que la están usando la están usando mal de qué me vale tener un centro comercial si no tengo a las personas empoderadas de que eso les pertenece y que tienen que cuidarlo uno de los grandes errores que cometieron en ciudades sin nombrar a ninguna grandes es que cuando hicieron obras en lugares X nunca le explicaron al pueblo que ese era recurso de ellos y que tenían que cuidarlo porque desafortunadamente el político se apropia de las obras y dice es mi obra obra hecha por Dumani y no es Dumani el alcalde es es obra municipal y como es municipal le pertenece a usted que paga impuestos pero hay gente que dice yo no pago impuestos porque no saben que cuando compran arroz azúcar están pagando impuestos entonces si yo por ejemplo participo con una obra por ejemplo como un parque para que los chicos que andan en patineta no sé cómo se llama esto se les explico mira puedes venir a hacer esto tienes que ponerte un casco una rodillera tienes que prepararte para esto tienes que cuidar esto porque esto es con dinero del pueblo entonces ellos lo van a valorar mire yo creo mucho en empoderar a las personas porque he sido una persona que me he capacitado he estado siempre tratando de prepararme más para servir mejor y he visto he visto que si nosotros no le instruimos a las personas con lo que tienen que hacer desafortunadamente no lo van a lograr y escúcheme no es cuestión de títulos no es cuestión de haber sido universitario no porque yo conozco gente que tiene títulos y actúan mucho más errado que aquellos que no lo tienen por ejemplo yo no sé por qué nos dicen Montuvio los que nacemos en el campo si nosotros saludamos a todo el mundo usted va al campo y nadie lo conoce hola señora hola señorita saludan más que nosotros Montuvio es sinónimo de campesino o sea nacido en el campo si pero la gente lo toma despectivamente a eso iba así es lo que somos como que si fuera una persona mal educada como que es un insulto de paso exacto nosotros creemos en que si capacitamos por ejemplo a nuestros jóvenes con prevención de drogas ellos van a darse cuenta porque muchas veces toman las drogas como un pasatiempo hoy los jóvenes están tomando las drogas como un pasatiempo y como hay ley que les faculta que los protege entonces que podemos hacer algo que me gustó de una ciudad que el alcalde se reunió con sus concejales y dijo si el estado dice que pueden fumar libremente donde les dé la gana y tanta cantidad pero yo pongo una ley como alcalde que no pueden fumar en estos lugares en los buses no pueden fumar acá y el que fume aquí se va a preso y ellos dijeron una ordenanza que el pastor Dumani que el pastor Dumani perdón se me escapa de repente el pastor Isaac Dumani yo dice Dumani el pastor Isaac Dumani haría y pondría como una ordenanza si llegara a ser alcalde aquí dentro del gobierno municipal muchas ordenanzas se pueden crear en beneficio no del pastor Dumani en beneficio de la sociedad uno de nuestros sueños es tener un centro de rehabilitación de acuerdo a la necesidad que tenemos cuando he conversado con chicos que tienen problemas de drogas y les he dicho tranquilos que vamos a tener un centro de rehabilitación en donde les vamos a empoderar a ustedes y les vamos a levantar la autoestima y vamos a recuperar lo que han perdido porque el problema es que un centro de rehabilitación particular tiene un costo un costo elevado y hay gente que no tiene dinero a mí me da tristeza ver una madre que anda llorando rogando que lo ayuden a sus hijos para salir de las drogas ese es uno de nuestros proyectos en esas escuelas que están abandonadas y vacías bien podemos tener un centro de rehabilitación bien pudiéramos hacer un convenio con alguna iglesia la iglesia católica trabaja mucho en la sociedad la iglesia evangélica trabaja también en la sociedad podríamos hacer un convenio con cualquiera de las dos que se quieran hacer cargo de llevar especialistas y de dirigir conjuntamente con el municipio este centro de rehabilitación pastor usted no tendría ningún inconveniente como acaba de mencionar aquí de trabajar junto a la iglesia católica de trabajar con toda la ciudadanía porque hay hay de de todas las religiones acá dentro del cantón el carmen sin embargo eso a veces hace de que haya inconvenientes entre las personas algo que yo he dicho siempre hay tres cosas que Dios ordena al ser humano indistintamente de la religión que tú profeses puede ser lo que sea aún a los mismos ateos ama a Dios sobre todas las cosas ama a tu prójimo como a ti mismo ama a tu hermano y por último no te da opción dice ama a tu enemigo en las redes sociales en las últimas 24 horas han habido bastantes controversias frente a un a una última actividad a nivel del carmen que se está realizando acá y es la colocación de la virgen del carmen en el redondel del kilómetro 33 ¿qué dice a eso el pastor Dumani cuando hay contraataques de la ciudadanía entre católicos evangélicos y otras sectas que existen dentro del cantón? cuando yo conversé con el padre Enías en una oportunidad yo le dije cuando nosotros paremos este juego mediático de andar insultándonos los unos a los otros cuando tú empieces a decir en iglesia que no se tiene que andar haciendo pedazos al hermano separado o al evangélico o al testigo de Jehová que cada cual tiene decisión en su vida y por eso tenemos aquí leyes que nos facultan tomar la decisión de pertenecer a tal cual iglesia yo no puedo imponer mi postura yo no puedo decir que está bien o que está mal no puedo esa es su decisión él me respondió ¿y qué podemos hacer? porque es bien risueño bien jovial yo le digo enseñar enseñar si yo le digo a mi gente que no pueden hacer leña del árbol caído porque resulta que usted ve en las redes sociales pastor evangélico mató a no sé quién y al otro día los que están en otra iglesia en otra denominación ahí están poniendo eso y replicando y que sí que acá al otro día sucede que sacerdote hizo tal cosa y los evangélicos o los de las otras iglesias cogen eso lo replican y lo hacen pedazo ¿por qué? ¿acaso no dice que tienes que perdonar al que cae 70 veces 7? si ellos se equivocan tú también te puedes equivocar a mí no me gustaría que me hagan pedazo si yo llego a fallar porque yo soy humano yo no soy robot no estoy programado para no fallar ese es el problema de las personas que a veces creen que porque pertenecen a una iglesia son robots yo respeto la decisión que han tomado si me preguntaran como a título personal yo diría lo único que no sé con quién hablaron para hacerlo no sé si socializaron no sé si le preguntaron a los demás si estaba bien o estaba mal si fue una decisión solamente entre entre las autoridades eclesiásticas de esta iglesia y las autoridades del municipio no lo sé porque a la larga también nosotros tenemos que reconocer que aquí no solamente somos católicos o evangélicos aquí hay de todas las iglesias entonces si se llegó a un consenso o no pero que nos toca a nosotros respetarlo no podemos nosotros ir y decir nuestro punto de vista no eso está mal hay que respetar porque así lo dice la ley hay que respetarlo y si yo no estoy de acuerdo tengo que presentar mis opiniones sin destruir sin lacerar a nadie ¿por qué? porque mi familia también es católica y yo jamás me voy contra ellos yo les enseño yo les instruyo para que ellos hagan las cosas conforme a lo que yo creo pero si ellos quieren hacerlo a su manera dentro de los ejes que usted ha programado para su plan usted hizo una socialización para tener estos puntos claro que sí nosotros no creamos este proyecto ayer por eso es que me da a veces risa de que escucho que nuestro proyecto está a veces siendo socializado y compartido con otras personas y yo le digo a los compañeros está tan bueno nuestro proyecto que ya lo han copiado eso es bueno es importante porque lo bueno se copia yo por ejemplo le dije había copiado de Jaime Nebot el hecho de entregar una tablet a todos los bachilleres en el próximo año cuando se gradúen aproximadamente son 1800 1900 1700 los que se gradúan anualmente en el cantón ya lo hice la investigación entonces dije una tablet para cada uno de ellos se puede en Estados Unidos me hizo una llamada a Lenovo que es una proveedora de tablet y le dije estoy participando para esto necesito una información si yo les pido a ustedes 2000 tablets para un cantón que queda en el Carmen en esta parte aquí y acá me dijeron claro que se puede y que precio nos darían podríamos hacerlo hasta como obra social porque a nosotros nos conviene la publicidad aparte de eso perdón porque no becar a los mejores estudiantes ¿por qué no brindarles a aquellos chicos que no tienen dinero pero que tienen un coeficiente que lo han desarrollado porque todos lo tenemos sino que algunos lo desarrollan entonces ¿por qué no brindarles la ayuda a ellos de una beca sea nacional o internacional en instituciones donde una persona de escasos recursos no pueda llegar ¿por qué no buscarles una beca por ejemplo en la Universidad Espíritu Santo en Guayaquil o en una universidad en Estados Unidos pero una beca que el padre no se preocupe por yo te doy la beca Sorayita para tu hija que es la mejor pero tú preocúpate de mantenerla de darle el pasaje no una beca integral que eso haga una una onda de motivación en los demás para que se preparen Pastor Dumani educar como usted lo manifiesta también yo creo que compete a la parte del servicio a la parte comercial nosotros tenemos un tema que hemos topado con cada uno de los candidatos y es la cuestión del mercado municipal ¿qué hacer? ¿qué haría Isaac Dumani en el caso de ser alcalde? ya me dijeron por allí que el mercado ya está aprobado que incluso en la partida presupuestaria está aprobada de ser es cierto no puedo desestimarlo no puedo decir que no no me consta pero de ser cierto nosotros seguiríamos con el lineamiento de poder tener un mercado nuevo allí me gustaría por ejemplo saber si hay parqueadero me gustaría saber si hay las instalaciones adecuadas para las personas con discapacidades porque a veces pensamos solamente en los que tienen movilidad pero y en los que no los que andan en silla de ruedas ¿cómo los llevamos al mercado? por un ejemplo alguien dijo pero no los lleve al mercado ¿por qué los lleva? ellos tienen derecho claro inclusión entonces si esto está totalmente bien y todos seguimos porque el mercado es tan importante porque es parte de la salubridad si no hay una buena manipulación en lo que nosotros ingerimos entonces estamos mal un día estaba lloviendo tanto en el mercado y había un saco de yuca y no le digo lo que pasó pero pasó allí algo horrible con un perrito y el agua comenzó a llevar todo eso y en el saco de la yuca todo se lo fue llevando el agua por lo que llovió fuerte pero lógicamente ya tocaron nuestro producto y yo mismo quizás compré esa yuca y no tiene la culpa el comerciante en sí quizás porque no tiene un lugar adecuado para comercializar su producto pero si lo tuviera a mí me gustaría por ejemplo que los que expenden granos tengan algo plástico que cuando ya se van lo cierren para que los roedores no hagan su agosto allí una vez yo compré granos que venían con esos fecales de rata si mi esposa no hubiera puesto esos granos en la mesa como lo hacían las mujeres de antes que comenzaban a mi abuela decía voy a escarminar el arroz así es entonces cuando nos topamos con eso partes muy importantes que no solamente se habla de educación de salud de higiene sino de ese cuidado a cada uno de los seres humanos y que no se note en un plan de trabajo Pastor Dumani ya estamos por cerrar mi queridos nos hemos pasado con tres minutos ya en la parte final mi estimada Pastor no puedo no no se puede ir es que me acaba de sorprender bueno me llamó mucho la atención será por la lucha diaria que ustedes saben y es el eje del bienestar animal no se si usted sepa don Isaac Dumani pero yo me encuentro ayudando a esta parte rescatando animalitos en la calle y que difícil como jóvenes que queremos ayudar para nosotros el no tener de pronto todas las facilidades que compete como municipio bueno gracias al compañero que le toque el programa que nos está regalando unos minutos de su tiempo gracias mire en nuestro séptimo eje está el eje de seguridad y bienestar para animales domésticos y también para los que deambulan en la calle a mi me da mucha tristeza cuando yo veo en casas que tienen unos perros hermosos de raza pero están más flacos que parece que estuvieran exiliados los pobres no tienen nada que comer entonces yo creo que si nosotros tenemos un animal tenemos que cuidarlo realizar una carnetización y si usted ya no quiere ese animal identificación también carnetización por eso para identificarlo a ellos identificar sus dueños aún para cuando si se pierden porque uno dice ay que bonito perrito me lo encontré pero no sabe de quién es pero si tiene algún alguna identificación un dije algo entonces una identificación sabremos de dónde es los animales si nosotros no podemos cuidar un perro un gato un loro o algo que tengamos porque lo tenemos si no tenemos dinero para darle la alimentación adecuada porque ojo los perros no deben de comer hueso a veces nosotros comemos toda la carne y le tiramos el hueso al perro eso es un daño tremendo y nos preocupamos por ellos porque también no sé si es la misma entidad con corazones peludos exactamente cuando nosotros pudimos en cierta oportunidad llevábamos alimentos quintales de alimentos varias veces llevamos a esta entidad hace un tiempo atrás por la temporada del terremoto fue y después del terremoto entonces compartimos un buen tiempo con ellos y lo hicimos con gusto ahí había un perro ciego me acuerdo había era dálmata había algunos animales que yo decía wow esta gente como los coge y después como los entrega mire en mi casa de donde nace esta idea mi hijo encuentra tres gatos los lleva a la casa los da de comer los cuida y los pone en el fe regalo gatito le pone una rosita aquí le pone algo y cosas que se ven hermosos y los regala entonces ellos dicen papá por qué no crear una ley también una ordenanza una ordenanza municipal de que podamos velar por estos animales es muy importante pero no todas las personas nos gusta yo en mi caso también tengo una hija que ella sueña con tener una fundación para los animales ella dice mira mami aquí hay un perrito muerto porque ahí no llaman una ambulancia porque los dejan ahí porque no todo el mundo amamos los animales cuando deberíamos hacer porque es la creación de Dios vuelvo y repito pastor Dumani son temas que aparentemente no tienen valor cuando es uno de los valores más grandes que de verdad deberíamos darle a cada a cada uno de los ejes que usted ha manifestado ahí por la importancia de velar por la seguridad del ser humano en todo momento en todo momento sí el ser humano al ser animal también porque somos seres vivos todos es muy importante y como le hemos dicho a todos los candidatos pues Dios lo bendiga que le vaya muy bien para que cumpla sus metas sus sueños y llega a ser el alcalde que el cantón el Carmen requiere pastor Dumani muchas gracias gracias a cada uno de ustedes por darnos esta oportunidad y perdón a quienes vienen a continuación Dios les bendiga recuerde Isaac Dumani un tsunami de obras que le vaya muy bien